Nosotros somos el estilo que hace a la moda Don Quijote Don Quijote Audiocar Marcando la pauta En todos los eventos En mi cabeza hay una pistola Y voy a disparar Sonando en la madre Catch y bring me face Watch it turn and leave it Duffo Maddox Come on let's work Come on let's work No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Somos Don Quijote J.R. Caraudio Ey Waking up 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 Una elegancia en los Mixer DJ Javier Mez Javier Mez Don Quijote Memes, Mix, Parma, Minitequera Inversiones, Irving La nueva inversión del Estado Bolívar Más música, Buena Vibra Don Quijote JR Araújo Mezclando DJ Javier Mez La combinación matadora Everybody wanna know Everybody wanna know All on All on All on All on Puponale 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 Damos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó a la avioneta Damos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó a la avioneta Damos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó a la avioneta Damos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó a la avioneta Ediciones y producciones Edwin Record Producciones Melena La supertienda musical Porque, ¿de qué vale tenerla y no saber ponerla? No tenemos que ver con nada ni nada Sonando Don Quijote Y cero maricoteo No tenemos que ver con nada Pa' que sean serios y se organicen Toca, 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 toca DJ Javier Mix Toca, toca, toca Comigo, ven tocar Comigo, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca conmigo, toca, toca, toca conmigo Afincando terror y desequilibrando a las copias Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Mejor quiero oro Pa' la semilla chuparle Pa' la semilla chuparle Soy tan maniático que compro un mango. Pa' las semillas chupale. Pa' las semillas chupale. Pa' las semillas chupale. Soy tan maniático que compro un mango. Pa' las semillas chupale. Pa' las semillas chupale. Esto es Don Quijote ¡Suscríbete al canal! 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 Paiso ta, 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 ta Está mixeando DJ Javier Mez Mezclando con alto profesionalismo Aquí se baila de click ¿Cómo está? No empiezo a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo soy su papá Y viven todo el tumpacata Está malo, está malo pero carajo Se va a arreglar con el atabajo Dímelo cantando como lo cago Si pierdo, pierdo y sigo an donor Chavalú Que lo más que hay aquí son Que lo más, que lo más, que lo más Que lo más, que lo más Que lo más, que lo más Y viven todo el Tupacatá Música